...supro la inmensa pena de tu extravijo y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivirás eso, a bailar bueno, ella está bailando una españolada, no me importa cada cuá con los, cada cuá con los, con los suyitos mira, con aquel tonado, la madre patria yo sufro la inmensa pena de tu extravijo y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivirás ay, tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy pisando aunque me cueste morir con el zapato que yo me encuentro y lo tiré al basurero ay, tú me quieres dejar ay, tú me quieres dejar ay, yo no quiero sufrir contigo me voy pisando aunque me cueste morir la guayabiga madura le dijo a la verde verde el hombre cuando es celoso se acuerda pero no duerme ay, tú me quieres dejar ay, yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir dice el sabio salomón que el que caiga que el que caiga es un hombre fiel no tiene perdón de Dios si no lo caiga otra vez ay, tú me quieres dejar ay, yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir dice el sabio salomón dice el que van a matar todo el que me bajó el diente tremenda cosa van a ser señores de jara león sin gente ay, tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir le dijo el sabio a la rana a la brilla del río No se atañar a ganar, escápame que tengo frío Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me encuesten Y el día que yo nací, nacieron tres cosas bellas Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas como ustedes que están aquí hoy Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me encuesten morir Miren, bájame la banda, coco, pero no la pares Suave, dice, fíjense Había una señora que tenía, por supuesto, una pareja Era un novio, un amigo con derecho a arroz Realmente no era su esposo ni nada De un amigo con derecho a arroz Es una nueva versión, una nueva modalidad Ustedes saben que ya no hay L, T, B, J, A Y esta es una más Amigo con derecho a arroz Para que la vayamos incorporando un poco a poco Entonces, acuérdense que esto es terapia del grupo Entonces, esa señora veía que todos los días el esposo llegaba Y nada, sí, le daba un besito a comer y se acostaba Lunes, martes, miércoles, vuelos El amigo llegaba, un amigo con derecho a arroz Y se acostaba y entonces un día Ella dijo, pero bueno, ¿hasta cuándo es esto? Yo trabajo en los lados, le preparo la comida Y entonces ella le dijo Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Adiós